Vamos a las calles de la ciudad estrictamente a hablar de un problema que tienen las personas con enfermedades crónicas que han visto aumentar el precio de los medicamentos de una manera fuera de lo normal, afectando los bolsillos, las razones, por qué ocurre esto, qué pasará en los próximos meses, aumento en medicamentos. Tema que ya Lucas con la entrevistada nos comenta. Exactamente, Buz, motivo por el cual estamos con Claudia Varela que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos. Para tener un poco más de data puntual, Claudia, buen día. ¿Cómo han sido los aumentos en los medicamentos en este último tiempo y por qué se dan? Sí, bueno, los medicamentos han aumentado aproximadamente un 3% mensual, por lo que suma que en un semestre hayan aumentado un 26% más o menos en lo que va del año, y un 60, un poquito más de un 60% en un año. Esto, bueno, los laboratorios son quienes imponen, los productores, quienes imponen los precios de los medicamentos. Siempre nosotros queremos destacar que las farmacias no somos formadoras de precios, sino que nos basamos en el precio que se fija del medicamento, y bueno, los aumentos se van dando así progresivamente y nos llegan a las farmacias. Ahora bien, estamos hablando de una inflación interanual que puede ser de alrededor de un 50%. Esto está por encima. ¿A qué se puede deber? ¿Hay cuestiones de especulación? ¿Hay abuso? ¿Hay algún componente que nosotros no conocemos, motivo por el cual ellos tengan que encarecerlo tanto? No, seguramente haya cuestiones de, bueno, de importación, a pesar que el dólar está frenado, pero siempre el Estado también regula o acuerda estos aumentos de precios, así que nosotros entendemos desde nuestro lugar que, bueno, estos precios estarán justificados. Porque no es que sea un producto, sino que son todos los laboratorios, todas las francas terapéuticas, no hay algo en especial que haya aumentado más que otro. Claudia, ¿eso afecta a la hora de venir a comprarlo a la farmacia? Digo, no estamos hablando, como vos decís, de un producto, no es una prenda, que la compro o no la compro. Los medicamentos se tienen que comprar. ¿Hay algunos con los que se especule? ¿Se pasa a una marca genérica en particular? ¿Cómo se hace para compensar este problema en el consumidor? Sí, es un problema porque los medicamentos son imprescindibles. Uno no puede postergarlo ni dejarlo de usar. Hay una particularidad que quien más necesita medicamentos es el agente de PAMI, el jubilado. En el caso de PAMI, el precio del medicamento es mucho menor. Es más de un 40% menos que lo que vale el medicamento de precio de laboratorio. A esto tenemos que sumarle que PAMI ha tomado la decisión de una gran cantidad de medicamentos, los esenciales, los crónicos, darlos sin cargo para el paciente. Entonces, esto hace que el jubilado pueda acceder con mucha más facilidad a los tratamientos. En el caso de quien no es jubilado, se le hace bastante costoso. Y sabemos, por datos de la Secretaría de Salud de Rosario, que hay mucha parte de la población, muchas personas, que han empezado a concurrir a los hospitales a buscar la medicación junto con los tratamientos, porque se les hace imposible acceder. Claudia, este cambio de tema, nos quedamos con el COVID. La ivermectina, ya algo habíamos hablado la última vez que estuvimos justamente haciendo una entrevista, pero con un alto el consumo de ivermectina, la receta por parte de los médicos, ¿cómo viene eso? Sí, muchos médicos deciden prescribirla, a pesar de que hay estudios y todavía no son contundentes en la efectividad que puede tener para el uso de COVID, hay muchos médicos que deciden prescribirla. Es muy importante evaluar que no todas las personas pueden usarlas, porque son dosis muy altas. No es la dosis habitual, son dosis mucho más altas de las que tenemos la total certeza que son seguras y eficaces para otras patologías, pero hay algunos médicos que la han usado, dicen tener buenos resultados y por eso la indican. ¿Según las droguerías, más o menos, en cuánto ha aumentado la venta en este último tiempo? Las droguerías nos dicen que anteriormente se vendían unas 10 cajas mensuales y hoy se estarían vendiendo no menos de 2.000 cajas mensuales, por lo que vemos que aumentó más de un 200%. Gracias a vos. Ahí está, Gus, entonces el panorama con este aumento en una primera instancia de los medicamentos. Lamentable aumento, ¿no? Por supuesto, porque es muy difícil poder costearlos y es algo hiperbásico y necesario. Y en esta segunda parte, ya sobre el final, repasando cómo viene y cómo continúa, porque en realidad ya hace bastante tiempo que se viene sosteniendo, la venta de ivermectina para tratar de prevenir o disminuir o mitigar los efectos del COVID. Perfecto, sí, buen informe, buenos datos. Atenti con los aumentos de precios, sobre todo impactan en aquellos sectores más vulnerables como jubilados. Bueno, la voz de alerta está a través de esta nota. Para otro momento también vamos a charlar sobre el aumento en la venta de antidepresivos ansiolíticos. Es un fenómeno que va de la mano de la pandemia, la cuarentena, la crisis que ha generado. Un tema que también requerirá de la atención de allí, de tu entrevista de Claudia. En otro momento lo haremos. Gracias, Lucas. Dale, Us, recogemos eso y preparamos informe esta semana. Nos vemos en un ratito. Abrazo, seguimos.